No olvides visitar Big Bad Toy Store, donde podrás encontrar las figuras que tú coleccionas. Este es de Revenge of the Fallen, Landmine y Armour Hyde, lo cual señores, a mi ver estas figuras son una genialidad en cuanto a modo vehículo. Y pues vamos a poner un momento por un lado a Armour Hyde, vamos a acercar a Landmine, que pues inicialmente este fue el primer molde hecho para las películas. Si recordamos estas figuras, bueno, estos vehículos fueron los utilizados por el ejército para combatir a los Decepticons, lo cual a mi ver, aunque no se transformaron nunca en la película, son unas figuras bastante elegantes y tienen unos puntos que a mi me gustan bastante. Ahí podemos ver el esquema de colores, que no es muy variado, pero tiene sus detallitos por acá, por ejemplo, en vez de acercar vamos a mover a las de acá. Ahí tiene la bandera estadounidense con algunos números, el sector 7, es el número 52, su símbolo Autobot. Y para el día de contar, si se dan cuenta, tiene un detalle aquí adentro que hace parecer que trae unos asientos y es de ambos lados, lo cual me parece exquisito. Ay, sí, exquisito. Trae unos detalles acá de enfrente de luces, lo cual me parece muy bien, están moldeados. Y aunque no se alcanza a ver bien, ahí se ve una curva en el frente del piloto. Bueno, no está muy detallado, pero tiene cierto relieve haciendo alusión a un volante. Algo que me gusta muchísimo de esta figura es uno que trae llantas de goma, lo mismo que el otro Armor High. Y no solo eso, trae suspensión en las cuatro llantas. ¿Se dan cuenta que sube y baja? Ah, bueno, pues es porque trae unos resortes y es individual para las cuatro llantas, lo cual lo hace ver bastante bien. Puede rampear, por ejemplo, y caer al momento de que era amortiguar y seguir su camino. Eso es claro, si nos ponemos a jugar con ellos. Trae su ametralladora y de veras, yo no sé por qué no fue tan popular esta. Ojalá hubiera salido en la serie, perdón, en la película, se hubiera vendido bastante bien. Ahí tenemos el arma y trae unas balas en su, no sé cómo se llamara. Su surtidor, no sé, no sé cómo se llama este cinturón que tiene las balas ahí. Ya alguien que sepa de milicia, cosas de milicia me podrá decir. Y pues ya vamos a transformarla, ya me extendí mucho. Y como, ah, pero, como estamos haciendo una evaluación de ambas figuras, vamos a poner aquí a detalle Armor Hide. Ahí vemos que tiene el escudo de Hunt for, de, ¿cómo se llama este? No es Hunt for Decepticles, es, ya olvidé cómo se llama este escudo. Por favor, enfoca cosa, me va a hacer quedar mal, ahí estás. Está muy bien detallado, eh, y este es el 50. Defense, dice ahí, CMR. Y, para el de contar, estos van hacia abajo. Y se dan cuenta que, pues, es diferente el esquema de color. Y la hace ver, la hace lucir bastante, bastante. Vamos a transformarlo y vamos a hacerlo rápido. Porque ya me extendí un poquito. Y lo primero que vamos a hacer es quitar el arma de aquí. Y vamos a tomar estos, separar, las llantas, desasegurarlas más bien. Aquí separamos lo que van a formar posteriormente los brazos. De acá también. Es sencilla de transformar, no requiere gran complicación para hacerlo. Vamos a separarlas, así. Las llantas se meten. De esta manera. Giran. Y se aseguran. Se meten, giran y se aseguran. Ahí lo tenemos. Y lo que va a formar el pecho del robot. Lo vamos a bajar así, de esta manera. Vamos a hacer así a un lado las... Que van a formar las... Los brazos. Que no estorben. Y me dijo, me está estorbando la cabeza, que ya... Terminé quitándola. Bueno, vamos a bajar aquí y vamos a meterla otra vez, la cabezuca. En el ball joint. Ok. Aquí, algo que también me gusta como detalle, es que los asientos... Terminan formando la mano, o las manos de... De Landmine. Ahí están, dedos individuales. ¿Cómo la ven? Ahí tenemos la mano. La primera mano transformada. Y ahora de este lado. La otra mano. Y ahí lo tenemos, señores. Armor Hide. De un aspecto no tan guapo. Pero sí... Muy creativa la transformación. Sencilla y creativa. Son dos puntos... Que considero... Que son... Deméritos para una figura. Ahí lo tenemos. Vamos a transformar rápidamente a Armor Hide. Un clic. Y aquí tenemos ya a Armor Hide transformado. Y pueden darse cuenta claramente de la variación de colores. Cualquiera de las dos figuras, creo que... Está bastante bien. Cualquiera de las dos. No tengo preferencias sobre ninguna realmente. Bueno, tal vez sí. Siempre que sale una... Siempre que salen figuras de este tipo. Yo me voy más por los primeros modelos. Aunque debo decir que el esquema de este... Tiene un poquito más... Es un poco más llamativo a mi parecer. Vamos a verlos de cerca. Ahí podemos ver la cara. No es... Como les dije al principio del video. No es muy guapo. Pero... En su conjunto. La totalidad de... De la figura. Creo que es bastante buena. No solo por una característica o solo por ser robot o solo por ser vehículo. Creo que en general la figura es bastante buena. Ahí vemos que el detalle de la cara es lo mismo en molde. Pero los colores son diferentes. Antes de que se me olvide, el arma puede empuñarla en la mano que claramente podemos ver aquí que se abre. Ponemos la metralladora y cerramos la mano. Cosa que en una figura deluxe, pues es raro ver, ¿no? Esta se la podemos poner a... AlignMind. Estábamos empuñando el arma. Y ahí la vemos que está bastante bien. La tiene... Agarrada así totalmente. Empuñada. Está bastante bueno. Bueno... Articulaciones. Tenemos que los brazos giran completamente. Tenemos ball joints en el hombro. En el... En el codo. Tenemos un... Un rango bastante bueno de movilidad. Ahí lo tienen. Sí. La cabeza está en un ball joint. Puede subir, bajar. Ver hacia todos lados. Vamos a verlo. Detalle. École. Chido, ¿no? Parece que trae una... Una careta de... De esgrima o algo así. Piernas suben. Tiene su... Rodilla de ese lado. Puede girarla bastante. Bastante, bastante. Ahí lo tenemos. Así de bastante. Tiene también cierta articulación en lo que... Forma el pie. Y... Tiene articulación en la cintura. ¿Cómo lo ven? Bastante bueno, ¿no? Eh... Estas son unas de esas figuras que... Realmente pasan desapercibidos porque... Pues no juegan un rol importante. De hecho, bueno. Son personajes que no salieron en la película. Desconozco si habrán salido en las... En la... En los juegos de video. Porque es... Los juegos de video no los jugué. Eh... Pero... Así como están estos dos cuates. Creo que valen bastante la pena. Pues... Esas transformaciones... Son muy ingeniosas, la verdad. Eh... Consíganselos. No se van a arrepentir, pienso yo. Sobre todo porque... Por esos detallitos, ¿no? Los amortiguadores, el... Las llantas de goma. El arma, las manos. O sea, tiene muchos puntos a favor. Bueno. Eh... Gracias. Este fue todo. Eh... Este fue Trooper y estos fueron... Landmine y Armor Hive. De las películas... De Revenge of the Fallen. Y... De... Creo que de la... Película 2007. Eh... ¿Por qué dije creo? De la película del 2007. Nos vemos. Gracias. A Burr. ¡Gracias! ¡Gracias!